¡Suscríbete al canal! 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 ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siente al saber que morirás sin algo cual la verdad. Hostia. No veo un carajo. Me han matado. A ver si tengo granadas de impulso electromagnético. Espero no tener que tragarme todo el vídeo otra vez. Tengo tres. Tengo tres. Joder. Joder. ¿Qué arma es esa? Joder. ¿Por qué me da que me va a amargar la existencia, amigo? A ver. A ver. Ahora tengo una. No tengo puntos para esto. Tiritin. 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 Joder. 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 Qué amable. Amabilidad pura y dura. El tío este me va a amargar la vida Está claro Me va a amargar la existencia ¿Por qué? Venga ya, pero No se debe haber una posición más para atrás o algo así Me va a amargar la existencia ¿Por qué? Ah, maldito, Nassir Encima Nassir, o sea O sea, el tío un afgano o algo así No me jodas Cambiamos de táctica Venga ya Ven, 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 ven Me ha matado ya cuatro o cinco veces Empiezo a deprimirme Depresión Es que los bosses estos es mala leche, tío En serio, mala leche O sea, te ponen un tío Súper aumentado Que es mil veces más fuerte que tú No porque lo sea Sino porque tienes mil veces más vida que tú Tienes mejores armas que tú Y encima te lo ponen en la puta cara Pues que me expliquen Que coño puedo hacer He 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 ¡Eres un capnota! Deberías haber renunciado hace mucho ¡Suscríbete! 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 ¡A matar! ¿Te muestro? ¿O no? ¡Puta! Hasta a veces he dorado un poquito más He dorado un poquito más, se lo da cuenta ¡Maldito! ¡Maldito! Es que lo odio, lo odio ya ¡Todo! ¡Otra vez! ¡Maldito! 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 No tengo ni puta idea de dónde está. Vale ahí. Y adiós al puto, a ver. Déjame, déjame, maldito. Déjame. Es que encima con la mierda esta de las granadas no sé cuánta vida me queda. Yo ya cinco minutos con esto. Vosotros seguid pasando hacia adelante mientras me siguen matando. Me ponen nervios. ¿Vas a perder los estribos, Jensen? Ahora que se acerca el final. No tienes ni idea de lo que persigue. No tienes ni idea de lo que te va a perder. No tienes ni idea de lo que te va a perder.